Si tú eres, permita que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué tan importante, qué tan necesario era que Pedro caminara sobre las aguas? Si el Maestro hoy venía, ya estaba cerca y venía e iba a estar con ellos en el barco, ¿qué tan necesario era que Pedro descendiese a las aguas? Y el Señor no le dice que no, sino le dice, ven. ¿Qué? ¿Cuántas veces nosotros, al igual que Pedro, nos hemos lanzado por alguna ilusión, algún sueño, algún proyecto lindo, precioso? Y en su génesis aquello, aquella primera etapa, se puede escribir una historia linda, bonita. Pero a veces, también la historia tiene que escribir una página de dolor. Cuando las pérdidas son materiales, son dolorosas, pero al fin se pueden reparar. Pero cuando las pérdidas tienen que ver con almas, Cuando el pueblo come con sangre, se está violentando el mandamiento de Dios. Y de allí que es innecesario examinar con mucha profundidad, Con mucha prudencia, Si debo caminar sobre las aguas. Debo examinar si el camino es cabroso, Lo puedo pasar. Si tengo los soldados para enfrentar tal batalla, O debo contar los ladrillos. Porque es muy bonito verse levantar la torre de Babel. Y el Señor muchas veces no nos dice, No. Hacia adelante. Se escribe, Que antes ni después haya un hombre caminado sobre las aguas. Pero también es verdad que hay una página dolorosa y triste En la que El intrépido Discípulo Se comienza a hundir en el mar. Y se escribe una historia no grata. Allí en el barco estaba su hermano. Estaban sus hermanos, sus amigos. Estaba un barco. Habían cadenas y sogas. El querer sobresalir dentro de sus hermanos, Es un tema Serio. Debemos ser humildes siempre. Cuidadosos. Y debemos tener mucho cuidado De nunca poner a prueba El poder de Jesucristo Por una vana curiosidad. Ni aún para Fortalecer nuestra fe. Existiendo Métodos ordinarios Para tales cosas. Se hunde. Pero aquí cuando se hunde El hermano, el amigo El padre tan lindo y tan bello Esa madre tan preciosa Nada pueden hacer. Es falta de dinero Es falta de compañía ¿Qué es? Hay algo que es grave en la vida. Se siente el tormento del mismo infierno. Se está perdiendo la fe. Y ante esta situación Donde nadie Puede hacer Algo Hay alguien Que nunca se deberá perder de vista. Jesucristo Señor Señor Sálvame Afuera el egocentrismo El orgullo La presunción La vanidad Fuera de lo que puedan pensar Y decir O al que dirán Fuera De nuestra persona Eso Lo que importa es Salvarse Lo que importa es vivir con Cristo Por la eternidad Regáñame Exhórtame Repréndame Pero Dame tu mano Y el que se hundía en el mar Donde la experiencia fue infructuosa Y sus elevados conocimientos Jesucristo Que es misericordia, amor y verdad Lo levantó Y con él Llegaron al barco Gloria a Dios Y la tempestad aquella Sosegó Jesucristo Es el todo del hombre Hay una leyenda Tremenda 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 Y El apóstol San Pablo Personifica a un judío Bajo la ley Sin el conocimiento del evangelio Y en el huerto del Edén La primera etapa Fue una etapa Donde floreció la santidad Linda Bella Parece ser que En el Edén A cierta hora del día Había un culto especial Y era normal Que Adán y Eva Se reunieran Pero Llegó un día Que Adán y Eva No llegaron Cuando el Señor Se encontró con ellos Ellos confesaron Haber violentado El mandamiento De Dios Ese mandamiento Que en su primera parte Dice Del fruto de este arco No comerás Y la pregunta Podía ser ¿Por qué no se puede comer? Y cuando La santidad En el cristiano En la persona Tiende a descender Si ¿Por qué? Gracias.